Hola, buenas tardes amigos, mi nombre es Pedro Barranco y os voy a enseñar otra nueva tecnología, el X-Colar. Hemos estado trabajando hasta ahora con este dispositivo, sigue estando en vigencia, no sigue habiendo ningún problema con él, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Trabajar con una nueva versión con la que en Estados Unidos han intentado mejorarlo. ¿Cómo? La primera es la lengüeta, en vez de desplegarse la tiene retraída, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a colocar? Importante, vamos hacia la compañera y lo que vamos a hacer es ponerlo sobre el barbuquejo y dejarlo enganchado. Ya lo tenemos enganchado, ¿qué vamos a hacer lo siguiente? Medir la altura, igual que en el de antes, sujetamos y lo que vamos a hacer es medir muy despacito. Una vez que lo tenemos medido a la altura, vamos a comenzar a cerrarlo. ¿Qué marca aquí? El 1. Buscamos la lengüeta y lo que vamos a hacer es cerrarlo. Nada más, fuerzas opuestas y cerramos. Ya tenemos el 1. Después del 1, dos pequeños pasos. Fuerzas opuestas, cerramos el 2 y nos venimos aquí, ver acá y el 2. Nos vamos al 3 y vamos a cerrar en el otro lateral el 3. Ya lo tenemos cerrado y presentado. Si os dais cuenta, inmoviliza por encima de la C1, por debajo de la C7. Otra de las cualidades que tiene es, si yo creo que haya tenido algún accidente en el cual quiere inmovilizar un poquito más, lo que haremos es otra strap, pasarla, la pasamos por este lado de acá. Siempre damos por hecho que tenemos a un compañero haciendo el control bimanual. Nos vamos por el otro lado y lo que hacemos es irnos a este lado, pasamos la otra strap y lo que vamos a hacer es que quede bien cerrada. ¿Para qué? Para inmovilizar totalmente. ¿Vale? Aparte que es lo que tenemos que hacer en cuenta y tener mucho en cuenta, el nuevo dispositivo que nos sirve para qué? Para el control del tubo endotraqueal, que nos sirve la misma strap. Lo que hacemos es, tendríamos acá, lo pasaríamos por aquí. Y nos iríamos al otro lado, cerraríamos para acá y pondríamos en la boca. ¿Vale? ¿Para qué? Para que controle el tubo. ¿Qué tiene de bueno? Que me da igual que sea adulto o pediátrico. Pediatros son estos puntitos de acá. ¿Vale? Que lo que hace es que cuando esté el tubito, lo que vamos a hacer es presionar para que agarre el tubo. ¿Vale? Entonces esto quedaría totalmente asá. ¿Vale? 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 ¿Vale?